De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste ¿Viste de mes? Quisiéramos que estos días pasaran así ¡Prum! Y para llegar a enero No queremos vivir todo lo que nos espera Porque somos pesimistas, porque no tenemos fe No, señor, aquí vamos No sabemos lo que nos espera Pero si tú permites es lo mejor que nos pueda pasar Estás loca, me dirán algo Loca en el señor Esa es la diferencia cuando tú confías plenamente en el señor Que está todo, todo en contra Pero vamos Habrá nuestro padre la fe Ahí es su único hijo que iba a tener descendencia El único hijo le piden que se lo sacrifique Y él dice El señor lo pide No entiendo nada Me duele Pero aquí voy Está la mano del señor Para Abraham, para En el último minuto nos salva Porque Abraham no dudó nunca Nosotros de repente Sí, sí, creo Claro, pero Sanpero Como dice nuestro querido amigo Marcelo decir Estamos llenos de Sanpero Que es un Satanás Que nos pone Sí, pero cómo me voy a curar Sí, pero cómo Si no, pues si no puede ser Es Contra todo Es lo que hoy día necesitamos Contra todo Y veamos qué nos dice hoy día Qué nos ayuda nuestro querido Padre Víctor Manuel ¿Cuáles son las posibles máscaras Que tenemos que entregar al Espíritu Santo Para que él las destruya? Puede ser la máscara de la fuerza Que nosotros creamos Para esconder nuestra fragilidad En lugar de tratar de fortalecernos por dentro Con el poder del Espíritu Y aquí podemos agregarle Todas las máscaras que tenemos Aquí hay un ejemplo La máscara de la dureza ¿Por qué? ¿Por qué? Me han tanto, me han dado Y que yo tuve que Para que no me toque Tanto me han herido Que pongo una cara Una máscara Pero mi yo por dentro no es Entonces el Espíritu Santo Entreguémosle Espíritu Santo Ven, muéstrame esta máscara Que tengo de tanta dureza Esta máscara que tengo De tanta frialdad Esta máscara de tanto No, que estoy ahí Me pongo la cara Y que hago así Pero mi corazón por dentro No es así Entonces nos ponemos Esa máscara Que el mundo me hace ponerme Pero tú tienes un ADN Yo tengo un ADN Que es bondad Que es amor Que es servicio Que es toda esa alegría Que me puso el Señor Y el mundo me la ha tapado Así que cuidámoslo hoy día El Espíritu Santo Que vaya sacando Sacando esa máscara Para que yo pueda ser Esa ser Precioso Que Dios creó Que es único Y repetible Y yo me he querido Llevar por la masa Yo me he querido Ir por lo demás Para que me acepte Y sacándome Esa máscara de dureza Va a salir el amor La sonrisa Va a salir la esperanza Y le decimos Fuera máscara Así que saquémonos Esa dureza Que en el corazón A veces me dice Ah, esas faltas de perdón Que me han herido tanto Pero humildemente Al Señor Cuanto le dieron Y aquí está esa palabra Que esta es la palabra Que nos ayuda Para sacar esa máscara Que el Señor No quiere que tú tengas Sino que quiere que Tengas La máscara de Él Que es amor Que sonrisa Que esperanza Que paz Y aquí nos dice Mira Los consejos A los ricos De este mundo Mándenles Que no sean soberbios Ni pongan su esperanza En algo tan inseguro Como su riqueza Sino en Dios Que nos provee De todos los bienes En abundancia Para que los disfrutemos Recomiéndale más bien Que se enriquezcan Con buenas obras Que sean generosos Y que compartan Sus bienes Con los demás Palabra De Dios Del Señor Que nos ubica Que nos dice Nos va guiando Es rico No solo de dinero Sino que somos ricos En soberbia Ajá En vanidades Sino que el Señor Dice Lo que tú tengas Pónelo al servicio De los demás Y que no ponga Mi esperanza Solo en eso Que tengo dinero Entonces no tengo Tengo que comprar Hoy no tengo ¿Qué voy a hacer El día de mañana? Que terrible Y empiezo a sufrir Antes de que pasen Las cosas Porque tengo Mi confianza Puesto solo En los bienes Solo en la plata Solo en lo que yo Pueda comprar Y el Señor Aquí te dice Que te enriquezca Pero de obras buenas Eso es lo que Pidámosle al Señor Hoy día Señor Hazme rico En el amor Hazme rico En bondad Hazme rico En alegría Hazme rico En tu amor Para que lo vaya A compartir Con los demás ¿Y cómo lo hago? Señor Dame tu bendición Para que yo pueda Ir Por ese camino Que tú Me has mostrado De la humildad Y de la paz Amén Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.